Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Vendimos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más leo yo Esta vez la cadena se rompió Y no porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar En nuestro árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se rompió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Me entregó el vino porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Esta vez el dolor va a terminar Me entregó el vino porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Esta vez el dolor va a terminar Esta vez el dolor va a terminar